Señor por nuestro hermano para que nos dé el testimonio pero completo ¿Cuántos quieren escuchar ese testimonio completo? Amén Hermano va a ir con nosotros Gloria a Dios, aleluya Cuando paso por este lugar como que me doy un poquito de nervio, aleluya Y se me olvidan las cosas, aleluya Pero Dios es tan bueno hermano, aleluya Se recuerda que yo le contaba que estaba padeciendo, estaba padeciendo de un dolor aquí Y pues este, cuando yo vine de Georgia yo tenía un poquito, bastante inflamada la próstata Y entonces este, y vine para acá y no tenía doctor y todo eso, se me puso un poquito difícil Pues este, pero Florcita me encontró un doctor y fui al doctor Y después me tenía en control Y cuando vino el predicador, ¿cómo que se llama? Pues Román Rojas Román Rojas, que vino el hermano Rojas Ese día cuando estaba orando, que pasamos todos aquí a orar Y él oró por Florcita y por Erin Y cuando terminó de orar de ellos, como yo les contaba, no seguía por la línea Sino que yo estaba más atrás con mi esposa Y se fue directamente Imagínense que casi todo predicador pone la mano en la frente O se la pone en el pecho a uno Y él fue directamente y puso la mano en la parte que a mí me dolía Gloria al Señor Y dice, dice el Señor que ahora te pone cédulas nuevas Gloria a Dios Y mira hermano, desde ese día pues el dolor no ha vuelto a ninguna parte de mi estómago Gloria a Dios, la honra y la gloria sea para Dios Pero quiero decir hermano que cuando fui al doctor Yo estaba un poquito nervioso porque yo decía anterior de que el hermano orara Porque yo decía, voy a salir a lo mejor con cáncer en la próstata Y me tenía preocupado Pero cuando el hermano se oró y el dolor se fue Pues yo iba confiado al doctor Y cuando pasé al consultorio del doctor Que tenía los análisis que me había hecho Dice, Señor Baires Usted tiene su próstata en el mejor punto que pueda Gloria a Dios Gloria a Dios Que bueno es el Señor Hay razones de verdad Porque uno dale la honra y la gloria al Señor Como yo les conté anterior, verdad Que yo llegué en especial a los caminos del Señor Y en realidad en el momento que yo llegué a los caminos del Señor No entendí cuál era la especialidad Pero en el transcurso del camino Sí he visto por qué yo llegué en especial a los caminos del Señor Porque si no fuera por el Señor Yo ya no existía, aleluya Yo estuviera muerto, aleluya Pero Dios es tan bueno Que significa ser gloria Y Él lo hizo Y a su nombre Toda la gloria es para el Señor Denle un aplauso a Cristo por nuestra hermana Lucy Bueno, yo tengo un testimonio muy especial para mí Por mitos Estuve atravesando una situación familiar delicada Tengo un hijo que tiene muchos problemas emocionales Mi vida completamente estaba derrumbada En todo sentido En todo sentido Y hace dos meses atrás ya no podía más Ya no podía más Y me encerré mi cuarto Empecé a orar Hasta caer de rodillas Y no pude contener el llanto No pude contener las fuerzas Y comencé a orar Mientras todo el mundo empezaba a pegarme en la puerta ¿Qué le pasa a esta loca? Pero esta loca ya no podía más Y me rendí ante el Señor Comenté a alabarle Comenté a pedirle Que pusiera sanidad sobre mi hogar Sobre mi persona Y pude descubrir Que la primera sanidad que necesitamos Es la sanidad interior Necesitamos perdonar Y perdonarnos de más Y no me levanté de ahí Hasta que yo sentí Que el Señor me levantó Y yo sentí su presencia Como él Y comenzó a levantarme de allí Y fue tan bonita la experiencia Que yo no podía dejar de alabarle Y de glorificarle Porque él cambió mi vida Y por eso hoy estoy aquí Y no quiero volver a faltarme del Señor Porque cada vez que siento Que puedo faltarme el temor No me lo permite Y eso Se lo debo al Señor Yo le permito